En este ejemplo vamos a ver cómo trabajar con Linkoo to Objects practicando con lo que sería una clase, es decir, tendríamos una lista de elementos de tipo clase y a través de Linkoo accederíamos a esos elementos para extraer una serie de datos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crearnos una nueva clase que vamos a llamar Empleados y a esta clase Empleados vamos a crearle dos propiedades públicas la primera de tipo String, que va a ser el nombre y otra propiedad de tipo Byte, que va a ser la edad. De esta manera tenemos el nombre y la edad de la clase Empleados. Bien, una vez que tenemos nuestra clase ya configurada y preparada lo que vamos a hacer es preparar la instrucción de Linkoo para extraer los datos. En principio vamos a crear una lista de empleados que vamos a llamarla Personal, por ejemplo. Y una vez que tenemos nuestra lista de empleados, lo que podríamos hacer es inicializarla. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es inicializar nuestra lista de empleados creando un nuevo empleado y por cada nuevo empleado vamos a ir inicializando sus propiedades. En principio el nombre, vamos a poner, por ejemplo, Julián y vamos a poner una edad, por ejemplo, de 27 años. Vamos a inicializar otros empleados quizás el nombre más descritivo para la clase hubiera sido Empleado en lugar de Empleados pero bueno, como es un ejemplo tampoco vamos a alterarlo ahora mismo. y vamos a poner a Roberto de 24 años, por ejemplo y finalmente vamos a crear otra clase cuyo nombre, por ejemplo, es Julia y con una edad de 29 años, por ejemplo. Bien, una vez que tenemos nuestra lista de empleados lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar la instrucción Linkoo para ello vamos a declarar una variable, por ejemplo empleados buscados y a esta variable le vamos a hacer la ejecución propia del Linkoo ejecutamos un origen, from, con un alias from datos en la lista personal where datos.edad es mayor, por ejemplo, que 25 años y seleccionamos todos los datos es decir, seleccionamos el nombre y la edad una vez concluido lo que es la instrucción Linkoo sobre la variable Empleados buscados que va a devolver en esa variable toda la información cuya edad es mayor que 25 lo que vamos a hacer es declarar bueno, se va a declarar una variable resultado de tipo string inicializamos y generamos un for each para recorrer lo que van a ser los elementos de salida de empleados buscados vamos a poner datos vamos a aclarar par datos en empleados buscados para que nos busque todos los empleados buscados y aquí vamos a decirle que el resultado es igual a datos punto como podemos ver en el IntelliSense ya no se identifica cada uno de los campos por lo tanto, datos punto nombre tiene datos punto edad tiene a ver, ahora x le da el valor que tenga edad años y luego por último pues le hacemos un pequeño salto de carro y así vamos concatenando los resultados de salida y finalmente lo que hacemos es mostrar en pantalla este resultado bien repasando un poco el ejemplo pues tenemos nuestra clase con dos propiedades nombre y edad como vemos en Cesar para lo que es punto net framework 3.5 la inicialización de las variables que hemos visto pero las propiedades esto sí que lo quiero comentar el get y el set ya tiene por dentro una definición de valor de edad y de nombre es decir, ya no hace falta crear una propiedad y crear un elemento para agregar en el get y en el set ese elemento para que le dé el valor que ha recibido a la propiedad es decir que me estoy quizás un ejemplo aclare todo esto si nosotros definimos una propiedad public string a a normalmente en el get deberíamos haber establecido una serie de valores y luego la variable haberla hecha fuera del del get y del set bueno esta nueva forma de declaración de las propiedades pues ahorra mucho espacio y lo que es la declaración de otra variable para almacenar el get o establecer el set esto lo hace por nosotros el compilador volviendo al ejemplo lo que es aquí lo que hemos hecho ha sido inicializar la clase con una serie de valores y finalmente lo que hemos realizado es una instrucción linku para extraer de los valores que tiene la lista de personal extraer aquellos cuya edad es mayor que 25 concatenamos los elementos recorriendo esos elementos y mostramos el resultado ejecutamos este ejemplo está compilándose en este momento y debería mostrar en concreto Julián y Julia que tienen una edad mayor que 25 años Julián tiene 27 años y Julia tiene 29 años como vemos pues lo que es la ejecución de ejemplos con linku to objects es realmente sencilla y nos permite acceder a los elementos que tenemos en memoria de una manera muy ágil ser renuncia y nos vemos